Llegó el momento, nos toca hoy día hablar de la película Deadpool y Wolverine, que está en el momento en nuestras salas de cine. Ok, esta es la tercera parte de Deadpool, es la tercera, sí, la primera es 2016, luego 2018 y ahora la tercera que se tomó un tiempecito, parece que estaban dedicados a escribir algo diferente. Súper diferente. Sí, esta película, nuevamente seguimos con el tema de los multiversos, las cuestiones de todo el mundo junto, mezclando diferentes personajes de diferentes muñequitos, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que Ryan Reynolds hace de Deadpool y Hugh Jackman de Wolverine. Tú vas a tener problemas con los fanáticos, dijiste muñequitos. Como un muñequito. Se me pasó. Comics. Se me pasó. Comics, comics. Se me pasó. Lo técnico, el lenguaje técnico, por favor. Sí, sí. Pero realmente, yo estuve por allá viéndola, vi mucha gente disfrazado, mucha gente comprando unas cuestiones de unas cabezas que las llenan de palomitas, la cabeza de los personajes, que se las llenan de palomitas. Que un secreto aquí entre nosotros, esa cabeza coge menos que la funda normal. Mira como los caños. Coge mucho menos que la funda normal. Y nada, pues yo entré a ver la película en una sala a mitad de capacidad. Eso me sorprendió. ¿Qué hora? Fue la primera tanda, en las siete y pico, siete y pico. Yo pensé que iba a estar mucho más llena. También me sorprendió la receptividad del público, que fue muy poca, en cuanto a las cosas que pasaban en la película. Eso me sorprendió. Porque, por lo general, el que va a ver esas películas, tiene algunas referencias, conoce algunos detalles. Tiene un mejor sentido del humor que nosotros. Se enteraron de cosas que nosotros no nos enteramos. No. Y como que interactúa mejor con la película. Sin embargo, en esta como que me llamó la atención eso, que el público estaba casi igual que yo. En otro mundo, perdido en el espacio. Con todo lo que estaba sucediendo ahí. Yo recuerdo que la primera Deadpool, a mí me gustó mucho. Fue como algo importante. Ese personaje como que venía como a romper, a dañar todo lo que estaba hecho. A hablar mal de todo el mundo. A decir las cosas que... A revelar interioridades de la empresa y del cómic también, del mundo del cómic. Que eso a mí me pareció muy gracioso. Y burlarse incluso de los fans, de la gente que está mirando la película. Me pareció muy gracioso. Y la primera, la segunda, yo dije, ok, vamos a verla. Me pareció que era como otra vez lo mismo. Los mismos chistes, la misma referencia. Los mismos hablar de Marvel, hablar de la empresa, hablar de los cómics. A burlarse de los fans. Pero ellos intentaron algo nuevo que fue ponerle varios... Ponerle como un equipo de héroes a Deadpool. Y esa interacción estuvo buena. Pero del momento ellos dijeron, no, vamos a quitarle a toda esa gente. Y que se quede con dos o tres nada más. Entonces como que ahí bajó un poco. Y ya de ahí en adelante el personaje me pareció como que era más de lo mismo. Todo el tiempo. Eso fue lo que a mí me pareció desde siempre. Y entré a esta sala con esa convicción absoluta. Yo dije, no me va a gustar esta película. Y efectivamente me gustó solamente el intro con la canción de NSYNC. A partir de ahí fue un aburrimiento absoluto. Ya tú sabes que él se va a burlar. Va a mencionar a los productores. Va a mencionar a los otros personajes. Va a decir, ah, que los fans. Los estudios. Los estudios. Las situaciones de los derechos. La misma vaina. Lo mismito. Lo mismito. Entonces no la pude disfrutar por eso. Porque yo no. Aparte que yo no conozco esas interioridades. Los chistes estaban de que, uh. Exacto. Como el meme. Los jokes pasando por ahí arriba. Pero lo que sí me sorprendió fue eso. De que el público estaba como también como una pequeña risita. Pero que es posible que el público también esté sintiendo eso. Que ya, ok. Estamos haciendo los mismos chistes. Entonces, pero algo que sí me llamó la atención, yo por ejemplo no reprocho en absoluto a la gente que va disfrazada a ver la película. Pero sí me llama la atención, me choca que alguien vaya disfrazado y personas del medio le hagan preguntas sobre la película a una persona que está disfrazada y no tiene ni idea de lo que le están preguntando. Eso me luce a mí. No, no diga eso. Eso me luce a mí. Puede ser que lo agarraran en algún momento, porque si tú elegiste ponerte esa ropa es porque tienes una vinculación con esa franquicia. Algo debería. Claro, y que te gusta mucho ese personaje. Yo vi eso en las redes recientemente, lo vi ayer. Que había gente que le estaban preguntando, gente disfrazada de la vaina. Imposible. Le preguntaba, ¿quién es fulano de tal? No, yo no sé. No, pero eso es bufeando. Eso la gente bufeando porque tú sabes que la gente se pasa a veces. Yo entiendo que tiene que haber sido. No, 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 eso es un chiste como lo de las películas, ¿no? Como la gente debe de ser gracioso. Sí, no tiene sentido. No tiene lógica. Es que una gente grande disfrazada es como medio patetiquito también. Está como rarísimo. A mí me pasó que, bueno, yo la vi en la función de las 3 y 55, claro que sí. Ah, pero matí. De madrugada. Esa es mi nueva hora de ver películas. Esa es la mejor hora. La 3 y 55. Y sí estaba parcialmente ocupada la sala. Y coincido contigo que la gente, los chistes como que, no sé si ya lo habían visto porque tú sabes que se cuelan muchas cosas de este tipo de películas. Y ya llega un momento como las de Tom Cruise, Las Misión Imposible, que uno lo ve tirándose de tantas veces antes de que se estrene la película. Y cuando ya llega el momento de la película, yo dije, oh, Tom, verdad, aquí fue que él se rompió una pierna. Sí. Me pasó eso. Pero para, creo que contra todo pronóstico, a mí me pareció divertida, me pareció irreverente, me imagino, por eso que tú dices, de que él es un personaje que trata de romper un poco con esa regla del héroe comprometido y todo eso, y que él es muy de fart jokes o chistes de peo, ¿no? Que se la pasa todo el tiempo hablando de genitalidades y todo ese tipo de cosas. O sea, por eso me dio muchísima risa que la canción de la película fuera Like a Prayer de Madonna, que es algo que, una actividad de la que él habla muchísimo. Creo que no se toma en serio, es un personaje que no se toma en serio, es una película o es una franquicia que a mí se me olvida todo. Yo no te puedo distinguir una película de la otra porque como que eso se, como que mi mente se autodestruye. Inmediatamente yo salgo de la sala o hasta que yo grabe esto. Mi mente como que lo compacta y después, cuando ya hablemos de esta película, pues lo olvida todo. Y tiene mucho de cultura pop, tiene mucho de todo ese universo que uno, por más que se evada, no por ninguna razón, porque puede ser que uno no, ese tipo de cosas a uno no le gusta. Pero por más que tú te evada, tú entiendes todas las referencias que se dicen en la película o has escuchado, ¿no? Es como dijo Jim Jarmusch con Star Wars. O sea, se vuelven unos fenómenos tan grandes que tú sin ni siquiera haber visto una sola película de Star Wars, tú te sabes todo lo que pasa. Sí. Porque ya eso está como impregnado en la cultura y en la mentalidad de la mayoría de la gente. Sí, tiene una fuerza importante. Pero a mí me divirtió mucho. A mí me gusta esa dinámica del tipo desfachatado y el tipo que no es tan amigable. Me gustan los héroes detruidos y me gusta la trama pectoral de Hugh Jackman. Ajá. Pero mira, yo... Esa narrativa pectoral. Yo pensé un poco en Hugh Jackman durante la película porque él se ve un poco ya lento, ya sus movimientos no son... Bueno, aunque supuestamente lo van a dejar hasta que él tenga 90 años. Parece que sí. Parece que tiene toda esa intención, pero sí, se ve como un poco aletargado. Pero la trama pectoral está en su mejor momento. Está en fórmelo. Sí, sí. La verdad es que no hay ningún esfuerzo a nivel del argumento. El argumento sigue siendo prácticamente el mismo. Y yo personalmente con Deadpool tuve una buena experiencia porque cuando la primera película fue como un respiro, ¿no? Sí. Rompió un poco un respiro porque ya nos tenían hartos los Avengers. Y todo el drama que tenían los DC, que son los más dramáticos, ¿no? Entonces, venir un Deadpool como a burlarse de... No, y las crisis por... después del Caballero de la Noche. Ningún héroe fue igual después de esa película. Sí. Las cosas se las estaban tomando demasiado en serio esta gente. Y ver a Deadpool burlándose de todos ahí, pues sí, parece un respiro. Bueno, la segunda, bueno, bien, esta es que ya uno tiene que decir, pero ya, o sea, es más de lo mismo. Bueno, quizás el hecho de juntar a estos dos que son, si tú te pones a ver, son los que tienen un conflicto existencial más humano, ¿no? Las preocupaciones de Judd Yatman, que siempre es el tipo que siempre va a estar deprimido y el mutante que más conflictos existenciales tiene y también, y que se lo toma muy a pecho, muy en serio. Entonces, juntarlo con Deadpool, que sí también tiene unos conflictos existenciales, pero que él trata de siempre verle... Se evade en el chiste. Exactamente. Entonces, juntarlo los dos, eso quizás fue lo más novedoso que yo pude ver en eso. Y justificaba un poco también el descaro de revivir a una gente. Ah, claro. ¿No? Pero ya no hay problema con eso, con la invención del multiverso. Claro, están vivos en otro sitio, pero exageraron un poco con la búsqueda del verdadero. Y además no se sabe si es el verdadero o porque, ay, bueno, no sé. Claro, cada uno es el verdadero. Cada uno es el verdadero, pero en ese multiverso, en ese universo. Yo quisiera entender de los fans de estas cuestiones, ¿por qué es tan gratificante que un personaje cruce en una película de otro? Yo como que no le veo lo gratificante a eso. Tú ves la gente de que, mira a fulano. O sea, tú estás muerto por dentro. Pero que yo no entiendo cuál es la gratificación de eso. Porque, obvio, esas gente son los que escriben esa vaina. Ellos pueden poner a quien sea en cualquier sitio. Es decir, no hay... Yo no le veo como lo grandioso a eso. Que fulano salió en la película de Mengano. Bueno, eso de conectar mundos, tal vez. De conectar historias. Yo no le encuentro como la gracia. De que tal vez esos mundos choquen y que no se puedan dar de alguna manera, salvo así. Y que tú como fanático de ese personaje, si lo ves en esta película, te vas a emocionar. Yo no sé si será... Viéndolo uno como humano, ¿no? Sí. No sé si antes se hacía eso. Por ejemplo, en los ochentas, en los noventas y más anteriormente. Si se hacía eso. Quizás como... Pensando yo, no sé si se hacía antes. Pero si no se hacía, puede que sea sorpresivo ahora. Pero yo como que no le veo la gracia a eso. Yo digo, pero acá, que salió fulano ahí. Y qué gran vaina. Lo que sí es, decididamente, que son estas películas que la gente espera para verla en el cine. Es una película que la industria estaba esperando para... Sí. Tú sabes, darle vida otra vez a esa taquilla. Para llenar las salas. Claro. Eso sí. Aquí, por ejemplo, en el caso de la exhibidora, la única que hay aquí, obviamente, creo que faltan solamente las pantallas de afuera de la plaza. Los letreros. Las pantallas de afuera de las plazas son las únicas pantallas que no van a poner esta película porque decididamente la gente responde y a pesar de que tal vez... Bueno, en el caso mío yo la vi ayer, o sea, el día de estreno, el jueves. Jueves de estreno. De estreno que me imagino que a partir del fin de semana siguiente podemos ver, no sé, más público cuando la gente vaya a ver la película. Pero a mí me divirtió, me pareció muy desfachatada, muy Deadpool. Dirá la gente que dice, ¿y yo no he visto Deadpool? Seguramente yo habré visto esa película, pero no me acuerdo de nada. Yo conozco al personaje, pero fui a ver una película que supuestamente es de entretenimiento. A mí me entretuvo, yo me divertí. Me gustan las referencias musicales, ¿no? De los 80, música de los 80, que Maracayú no le gusta, pero a mí me gusta esa música. A ti no te gusta. ¿A ti te gusta Like a Prayer? No. Ah, bueno. Dije, ¿cómo que no? No. Y me parece genial los momentum, ¿no? De que eligieron esas canciones, están súper bien ubicados. Y todo ese engranaje comercial, que solamente los que hacen ese tipo de películas son los que saben darle a la gente lo que les gusta, ¿no? Sí, yo creo que el miércoles no fue el día del gran público. ¿Tú fuiste el miércoles? Yo fui el miércoles. Es decir, nosotros que grabamos estos, ¿hoy es sábado o viernes? Hoy es viernes. Viernes. El viernes, de camino para acá, hay un tapón ahí frente al cine. Lógico. Y eso es para ir a ver a Deadpool. Sí, no, porque deben de entender que como uno tiene que ver las películas, uno tiene que organizar sus horarios y uno va, si abren la boleta para el día antes, pues uno va haciendo la dirigente. Lo que sí que para esta deberían entregarle un manual a uno, a los que no conocemos mucho el universo Marvel. Porque en esta película, en esta película, hay pilas de referencias, sí. Hay demasiadas referencias, o sea, el argumento en sí se fundamenta en las referencias de otras películas. Y eso no pasó con la Deadpool primera, no fue tanto así. No, no. Por eso es que yo disfruto también más el asunto de los guardianes de la galaxia, que aunque sí tienen sus referencias, pero no abusan de las referencias así. Entonces uno puede entender perfectamente la trama. Esta, yo tendría que verla dos veces. Para poder entender exactamente qué es lo que está pasando con los mundos que se plantean allí, el universo que se destruyó, quién fue el afectado de ese universo, que todo eso son de películas anteriores. Es que tú no eres seguidor. Yo, por ejemplo, que vi la serie de Loki, la serie de Loki completa mucho con esa película, porque el personaje de Loki lo entran en ese sitio también, donde está toda la pantalla y la gente como una oficina que maneja el tiempo y la vaina. Y le explica muchísimas cosas al personaje de Loki de ahí. Entonces ya de ahí yo tenía referencia ya de ese lugar y lo que podía pasar en lo adelante. No, y que también, por ejemplo, la primera fue en el 2018. Estamos en el 2024. Se hicieron muchas películas después de la primera. O sea, hay todo un catálogo de todas esas películas. Y también la gente tiene mucha nostalgia, porque ¿cuándo fue la última que se hizo? Es cierto que tienen un tiempo haciendo muchos disparates y puede que esta sea como la mejorcita de lo que han hecho en los últimos años. Entonces ellos le dieron a la gente lo que se le saca el dinero a la gente, con la nostalgia y las referencias. Y también hay mucha jarraganería, porque póngase a escribir, amigo, nada más no se ponga en el memory, ahí en el botoncito del memory, tan, 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 tan. Pero a mí me divirtió Deadpool. ¿Qué? 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 Gracias.